¡Qué bueno que no fui Lady Di! No me hace imaginar en tener la sangre azul Me da escalofrío, es que color tan frío Mi sangre colorada es apasionada Y a las pobres princesas les va de la patada ¡Qué bueno que no fui Lady Di! ¡Qué bueno que no fui Lady Di! No casarme con el Carlos, ni pensarlo No estando enamorados, ¡ay qué asco! ¡Qué bueno que no fui Lady Di! ¡Qué bueno que no fui Lady Di! Si yo hubiera sido princesa, hasta ahí llegaba la realeza Yo no me dejaba por nada que me lavara la cabeza ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno que no fui Lady Di! ¡Qué bueno que no fui Lady Di! No quiero ser princesa, mucho menos reina Ni siquiera de belleza Viven en cautiverio y en la observación Tienen que ser ejemplo de educación No quiero ser princesa, mucho menos reina Ni siquiera de belleza Prefiero ser plebeya ¡Sí! Plebeya pero contenta La, 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 la ¡Qué bueno que no fui Lady Di! ¡Qué horror imaginarme comiendo avestruz! Sin saber con qué cuchillo, porque hay 25 Con lo que me gusta comer a mis anchas Tacos de suadero y chuparme los dedos ¡Qué bueno que no fui Lady Di! Escoger mis amizadas por su linaje Como a los caballos y a los animales ¡Qué bueno que no fui Lady Di! Les sacan biografías no autorizadas Mis cuates me critican pero no cobran nada ¡Qué bueno que no fui Lady Di! ¡Qué bueno que no fui Lady Di! No quiero ser princesa, mucho menos reina Ni siquiera de belleza Viven en cautiverio y en la observación Tienen que ser ejemplo de educación No quiero ser princesa, mucho menos reina Ni siquiera de belleza Prefiero ser plebella ¡Sí! Plebella pero contenta La 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 ¡Qué bueno que no fui Lady Di! ¡Gracias!